En ocasiones pasadas hemos hablado de cuáles son los métodos de imagen adecuados para explorar la región mamaria, pero como en todo la tecnología ha avanzado mucho y ha habido una mejora sustancial en estas técnicas de imagen. Me encuentro con la doctora Marisa Bravo, quien nos va a hacer favor de contarnos de esta nueva alternativa. Doctora, ¿de qué se trata? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, con la preocupación mundial por el incremento de casos de cáncer mamaria y por la densidad mamaria han surgido nuevas técnicas de la mastografía con contraste, que es la que me interesa hablar en este momento, pues es un método de diagnóstico de imagen basado en rayos X, pero inyectamos un medio de contraste yodado por la vena. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Ver la estructura de la mama, como la mastografía, que ya sabemos, pero aunado a la circulación de las lesiones que pudiéramos encontrar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la circulación o la vascularidad está relacionada con malignidad. Entonces es un estudio que aunque salió a partir del 2011, pues apenas está en auge, está creciendo, es una técnica emergente por esta misma preocupación que te digo a nivel mundial de todas las características que ya sabemos que pueden estar relacionadas con el cáncer de mama. Y entonces surge esta técnica muy fácil y accesible de realizar. Te puedo decir que las ventajas que tiene la mastografía con contraste, pues es fácil, es rápida, aproximadamente 7 a 10 minutos. Inyectamos un medio de contraste yodado, se toman las proyecciones, unas en alta energía, unas en baja energía. Las de baja energía nos van a dar la estructura mamaria. Las de alta energía vamos a suprimir ese tejido y va a reforzar estas lesiones que pudieran o no tener vascularidad. La vascularidad es muy importante y lo sabemos en relación a la malignidad. Por eso ese tipo de técnicas que ya no solamente vemos la estructura, sino vemos la funcionalidad. ¿Qué diferencias hay entre los estudios mastográficos anteriores, los que ya existían, y esta nueva tecnología? Realmente es una diferencia en cuanto a estructura y en cuanto a funcionalidad. Los estudios de funcionalidad, la resonancia magnética que conocemos, la tomografía, el PET, el PEM, son estudios de imagen por funcionamiento. Bueno, ahora en la mastografía existe esta técnica que es muy accesible, mucho más económica que una resonancia magnética y es lo que nos ayuda a ver precisamente la vascularidad o este riego sanguíneo que pudieran tener las lesiones como sospecha de malignidad. ¿Qué tipo de pacientes se benefician de este tipo de exploraciones mamarias? Bueno, existen indicaciones que ya están estipuladas, como es una baja sospecha de malignidad, cuando son estudios inconclusos de la mastografía y el ultrasonido, pacientes que tienen una quimioterapia y se está viendo este tratamiento de quimioterapia no ayudante, pacientes que posoperadas está haciendo un seguimiento, pacientes que ya también tienen un diagnóstico de cáncer y no solamente hay que ver si es único, hay que ver cuántos focos pudiera haber o inclusive si está afectada la otra mamá. Esas son las aplicaciones más importantes que son útiles ahorita y que los estamos viendo que nos resuelven muchísimo. ¿Qué me puede decir de la disponibilidad de este método de imagen? Es un estudio emergente y aunque en México apenas están habiendo mastógrafos con medio contraste, nosotros en CT Scanner México contamos ya con uno de ellos, a nivel institucional también. Pero yo creo que es una técnica que va a empezar a tener mucho crecimiento. Es un equipo que aunque es caro, pues es mucho más fácil y disponible que una resonancia magnética. Entonces yo creo que puede estar dirigido a diferente tipo de poblaciones y en pacientes en las que por ejemplo no se puede realizar la resonancia magnética. ¿Cuáles son estos pacientes que no se puede realizar la resonancia magnética? Pacientes que tienen marcapasos, pacientes que tienen claustrofobia, pacientes con dispositivos eléctricos. En esas pacientes es con las que podemos hacer la mastografía con contraste y que solamente es 7 a 10 minutos. Doctora, ¿hay alguna contraindicación para esta exploración? Sí. Al inyectar medio de contraste yodado, las contraindicaciones son pacientes con insuficiencia renal. Por eso tenemos que hacer una valoración de creatinina para realmente ver el funcionamiento renal que esté idóneo. Y algo muy importante, las pacientes alérgicas a yodo. Son las únicas. Es muy importante que si usted considera que quizás requiere algún método de imagen como el que estamos hablando ahorita, acuda con su médico tratante.